de una persona traidora a la patria, de una persona que cuando en este país que amamos todos estamos indignados por esta acción contra nuestra soberanía, contra nuestra gente, contra nuestra dignidad, se haya atrevido a solidarizarse con nuestro agresor, a pedirle disculpas a nuestro agresor, a ponerse de tapete con quienes agreden a México. Eso, señoras y señores, es traición a la patria y como tal debemos de exigir un juicio de traición a la patria, que se dejen de shows televisivos y que den la cara a México por estar traicionando a nuestra gente.